Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver el arpegio Final Fantasy. ¿Qué es el arpegio Final Fantasy? El arpegio Final Fantasy es un arpegio que se me ocurrió tocando el otro día y me hizo acordar al tema principal del Final Fantasy, que está en todos el... Ese. Y me pareció que estaba muy bueno, así que les quería compartir esto. Lo vamos a hacer en Si. Lo que primero vamos a hacer es un Si mayor con séptima. Con la digitación normal. Después nos vamos a deslizar hacia el traste 9 y vamos a volver a la tónica, al Si. Y vamos a volver a hacer ese arpegio. Pero ahí es donde vamos a cambiar. Vamos a pasar directamente a la octava. Y vamos a tocar la novena. Y la décima. Con respecto al picking, tenemos la primera hacia abajo, un legado. Hacia abajo, hacia abajo, como si fuera un sweep. Esas tres van legadas. Ligadas. Esas también hacia abajo. Esas las podemos hacer hacia abajo y volver hacia arriba. Y va ligadas. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerden que estoy dando clases por Skype. La calidad del video y el audio son muy parecidas a las que estoy usando ahora. Depende de su conexión a internet. Pero bueno, cualquiera que esté interesado me puede hablar a Facebook, Instagram, etc. Y arreglamos. Bueno, se pueden suscribir al canal. Como siempre, ya saben, todos los viernes vamos a estar subiendo videos de este tipo. Espero que estén muy bien y nos vemos la próxima. Chao. Chao.